¿Qué es lo que nos aproximamos al hostelero de una manera diferente? También las recetas que puede utilizar y qué productos pueden ser más interesantes para fomentar la rotación en ese punto de venta de lo que sería el negocio del café. Por supuesto, para nosotros es fundamental formar en el trabajo de la leche, que es un acompañante. El 80% de los cafés que se toman en este país se toman acompañados de leche o cortados o con leche. Por lo tanto, trabajar bien la leche, no quemarla, trabajar a la temperatura adecuada, emulsionarla correctamente, que las grasas aporten el sabor que tienen que aportar y no ningún otro sabor que quizá pueda ser considerado negativo, es muy importante. Además, hay un tema muy importante de ahorro de costes en una leche bien trabajada. Nosotros tratamos de aconsejar el uso de distintas cantidades de azúcar en función de los tipos de café que trabajamos. Un café arábicas de alta calidad con un sobre de 5 gramos es suficiente para endulzar un poco, pero no tapar ninguna de las buenas cualidades que tiene, ninguno de los aromas ni ninguno de los sabores que aporta. Sin embargo, un café que quizá pueda ser con algo de torrefacto, un café con más cuerpo, puede necesitar algo más de azúcar para llegar al perfil de taza que le gusta al consumidor. Nuestro nivel de asesoramiento llega incluso a la vajilla. La vajilla es fundamental en una taza de café. Las tazas muy anchas hacen que la crema se diluya y la crema es fundamental. Igual que la espuma en una cerveza es muy importante, que tiene que ser cremosa, la capa de crema que tienes que tener en un café es fundamental a la hora de degustarlo, porque ahí se cogen un montón de esencias. Por lo tanto, una taza de café debe ser de loza, no de porcelana, debe ser de pared gruesa para mantener la temperatura del café, y debe ser cónica y estrecha, de tal manera que la crema quede concentrada. Y los aromas no se dispersen. Al final, una taza al café es tan importante, una buena taza al café es tan importante como una copa de vino para degustar un buen vino. Trabajamos con el restaurador, no solamente vendiéndole un paquete de café para que él lo muela y él luego lo trabaje en la cafetera, sino que además estamos muy involucrados con fomentar la rotación. Para esto, si es necesario, colocamos cartas de café, donde tenemos cafés de distintos orígenes, con distintas intensidades, donde informamos al consumidor de qué tipología de café se puede ajustar más a su gusto, o también trabajamos distintas recetas. Por ejemplo, un cappuccino bien vendido, un irlandés, un escocés... Son recetas clásicas que, bien contadas y de una manera que atraigan al consumidor, bueno, pues son un impulso de consumo que es, al final, necesario para decidirte tomar un café o tomar otro producto. Nosotros siempre intentamos que el consumidor elija tomar un café. ¡Gracias!